muy buenas gentes y ya pues nada volvemos a dreams para investigar un poquito los niveles que crea la comunidad en vr vamos con este tercer vídeo de investigando niveles y espero que os mole vamos a probar este to the top to the top la demo vale compatible con vr para los nuevos en la vr y es de slurm mckinsey vamos para allá loco guapo no to the top demos demos per ritmo de traer vamos para allá hola qué chulo se ve vale aquí x x x vale que éstas son cositas que puedo coger de que más cositas para coger y esto imagino que saltaré chachi vale no morir vale si morir vale eso es el punto de control chachi r1 vale con el r1 cambio a chachi vale 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 punto de control titi 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 venga yo 10.000 puntos vale eso se hubiera venido por el otro lado no o por donde tengo que ir a lo mejor hay que llegar ahí pero y allí como llego ah por allí arriba magia vale entonces vamos a bajar por aquí pero ya ha hecho bueno impesquen impesquen vale me he trasladado a otro sitio verdad antes estaba no estaba aquí tenemos sitio vale lo que pasa ah magia pero ahora puedo hacer piu ooooh vale que guapo no, 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 uy time for playing the full game with a viable muy bien pues está muy guapo la verdad la gente se lo curra mucho así que nada, vamos a ver el próximo vale, aquí tengo un piano VR de Mr. Pritt 420 igual que probé en el anterior la batería, voy a probar aquí el piano a ver que tal global lighting vale, te recomiendan los moves esto es para salir ah, mira, te pone las notas hand color ah, que voy a cambiar la mano en el color Dios, así, venga, a ver adiós, muy buena vale, voy a probar este Holoskade VRWIP vale, de Vianiebeban pero que le ha dicho bien dice que es un escape room de puzles vale es su primer gran sueño vale voy a asegurarme primero para que no se haya miedo vale, ok pues vamos para allá best player with mode with control mode best player with mode with comfort mode muy bien vamos allá como me peguen un susto vale, que tengo que hacer vale, vale, vale vale, vale así es ópulo si giro 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 mario vale vale, entiendo que tengo que salir de aquí ¿no? de aquí hay estrellitas joder, macho vamos a ver por aquí creo que lo toca mal la pista es esto vale y aquí hay un triángulo vale el triángulo está bien que chula está la habitación luego hay una luna vale vale, vale chachi chachi steep on the planes in the correct order vale sí, es lo que he entendido ese te vienes para acá claro entiendo que quiere decir oh oh hola no, esto está mal a ver este está bien ya, pero ¿dónde saco yo mi información? claro en el orden correcto mis narices morenas ah, mira consejo ¿no? chat luego es truco ah, vale estrella triángulo luna cosas de esas pero la luna la tengo bien no entiendo muy bien aquí ¿qué pasa? o la que hace es triángulo luna aquí ha ido la luna esto escúchame esto es este no puedo coger no entiendo muy bien qué ha pasado ¿por qué ha girado eso? no se entiende todo muy bien voy a entrar aquí vale otro juego que no he entendido vale voy a probar este ciberstrain VR part 2 de griselat griseltoms jugar en VR vale no entiendo muy bien no entiendo muy bien no entiendo muy bien y como avanzo si, si ostras no es muy ostras que mareo venga hasta luego para llegarme espera, espera frena, frena a ver Paco vale vale marcha atrás así ¿dónde estoy? ¿qué pasa? vale podemos avanzar por favor ¿qué hace Killo? Killo, frena vale madre mía no me dejas salir vamos a ver marcha atrás ahora vean, vean ¿qué hace? ¿qué hace? no hay manera de controlarlo lo siento no hay manera de controlarlo lo intento jugar de verdad a ver lo siento de verdad lo intento jugar lo siento no he entendido bueno vamos a después de esta mala racha que he tenido voy a probar este Super Mario VR tecaim 2097 vale vamos a ver qué tal está oh qué guay al triángulo de inicio vale a la que pone aquí jump sprint jump further hay tiempo KMUVR con foro no no respawn vale a este corro uh adiós bueno pues me puedo pasar así la eternidad si quiero vale es el mundo abierto pues tengo muchos caminos para elegir mamma mía qué susto no esperaba la bandera qué tonto que soy de verdad creo que puedo saltar ahí que gracia salando no no y llegamos vale ahí me hizo el tiempo que he tardado que he sido mucho ah que más mundos que guay ostras y están súper bien recreados que guay bueno pues si queréis ver todos los niveles que tiene pues ya sabéis qué podéis hacer ¿no? no jugáis y lo disfrutáis que la verdad es que está muy guapo vamos con otro no 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 ¡Hoo! ¡Hoo!